¿Qué tal señores? Buenas noches, qué gusto saludarlos. Qué gusto saludarlos. Buenas noches para todos. Somos hombres nocturnos. Somos gente nocturna. Nos gusta andar de noche. Y bueno, pues aquí estamos una vez más en esta noche, literal, atravesando nuestro día número, ya ni sé qué día de número es, de la cuarentena, de este tema del coronavirus, donde desgraciadamente hoy hay una muerte nueva en el territorio mexicano. Pero bueno, señoras y señores, nosotros, nuestra intención es poder seguir hablando de algo completamente distinto, es entretenernos en el mundo de la lucha libre, que madre mía, atención Monterrey, dulce sexy, la eterna reina de reinas, de la lucha libre femenil, para mí, la mujer más dominante de los deportes de contacto a nivel internacional, hoy en día, porque ha sido campeona de lucha underground, la primera en ganarle a un hombre un título de lucha underground, que tiene un récord invicto en las artes marciales mixtas, y que además tiene un récord invicto en el mundo del boxeo, hoy sube una declaración, hoy sube una declaración, mencionando que quiere retos importantes, en la promotora de Rompiendo Madres, que ya sigue haciendo eventos de forma constante, esto es un caos prácticamente, dulce sexy, la actual campeona femenil, de caos lucha libre, la actual campeona de parejas femenil, de caos lucha libre, y dice que ahora quiere retos importantes, y quiere luchar con hombres, con hombres, prácticamente eso significa, o lo que da a entender, que se acabaron los retos femeniles para dulce sexy, tal vez estoy de acuerdo, no lo dice con las palabras tal cual, tal cual, pero, eso es lo que da a entender, se acabaron los retos femeniles para dulce sexy, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas noches para todos los que nos están viendo, los que se están uniendo a la transmisión, y definitivamente creo que, era algo que, tal vez hacía falta la lucha libre, después de que llegó toda esta situación de, del COVID, o el coronavirus, como gusten llamarlo, que se deja a un lado también el tema de, Juan and Vicky de Fresero, que la verdad es que había apacarado, no, no me digas que se quedó a un lado, Ricardo, o sea que había acaparado todas las redes sociales, así es, entonces, había parado el tema, por lo mismo de que la función, pues se tuvo que suspender por el momento, o al menos cambiar de fecha, y, llega Sexy Star, o Dulce Sexy, como gusten llamarlo, en la mañana del día de hoy, diciendo que quiere retos con los hombres, definitivamente es algo que, que pues nadie lo esperaba, y siendo honestos, Sexy, ya venció a Dios a Ketzer, acabó con Fabi Apache en su momento, acabó con casi todo el roster femenil, de lucha libre triple A, de lucha underground, de lucha underground, en el ámbito independiente, yo creo que de ahí en fuera, lo único que le faltaba, era, acabar, así es, acabar con el, el ámbito femenil, del consejo mundial de lucha libre, pero por diferentes razones, pues obviamente no ha llegado, o no está ahí, pero si ya acabó, con todo eso, está acabando, con el ámbito femenil, en el boxeo, y de las artes marciales mixtas, pues por qué no, realmente darle una cara diferente, a lo que es Dulce Sexy, y dan un, pues la oportunidad, de enfrentarse con hombres, por el momento, lo íbamos a ver, por la lucha, de los campeonatos mixtos, de cada lucha libre, déjame decirte algo, es que qué oportunidad, le das Ricardo, qué, ok, me queda claro el punto, los invito a compartir, esta transmisión, los invito a compartir, esta transmisión, porque literalmente, rompiendo madres, ha generado, una polémica increíble, el día de hoy, se metió, pirata Morgan, incluso en los comentarios, se metió Fuerza Guerrera, a comentar al respecto, yo ya había platicado, con Conan este tema, a ver, me queda claro, que un varón, siempre va a tener, más fuerte, más fuerza, que una fémina, eso me queda claro, un hombre siempre, va a tener más fuerza, en teoría, en teoría, yo te aseguro, que si viene Dulce Sexy, y nos mete un trancazo, a ti o a mí, literalmente, nos anda dejando, noqueados, evidentemente, depende de la comparación, si alguien, se topa Dulce Sexy, en la calle, intenta asaltarla, o intenta tomarla, del brazo, o algo, Dulce Sexy, sin problema, te mete un guamazo, y te anda dejando tirado, eso no cabe duda, es una mujer, que entrena taekwondo, es una mujer, que entrena box, es una mujer, atleta, es una mujer atleta, en todos los ámbitos deportivos, está preparada, seguramente, cuando tú dices, es que se va a enfrentar, a un hombre, tú te imaginas, que va a estar boxeando, tirando derecha, izquierda, agachando, movimiento de cintura, cadera, juego de pies, haciendo un jab, haciendo un upper, no, Dulce Sexy, incluso, tiene la habilidad, para hacer un sprawl, y posteriormente, derribar, a cualquiera, y tratar, de dejarlo nulo, en su técnica, literalmente, esa tiene la posibilidad, yo, si creo, que Dulce Sexy, señoras y señores, necesita luchar, con hombres, yo estoy, totalmente, de acuerdo, es más, hasta con Penta, el cero miedo, de la lucha libre, ha enfrentado, y la verdad, es que si, un encuentro muy bueno, y la verdad, es que no nos vamos, tan lejos, de hecho, es uno de los comentarios, que estaban poniendo, hace unos momentos, que pasó con Tessa Blanchard, en Impact, Impact venció, todo el ámbito femenil, y pues le pusieron, retos de hombre, luchó contra Penta, luchó contra Fenix, no en Impact, sino en ámbito independiente, de Estados Unidos, y en Impact, tuvo una muy buena realidad, con diferentes modalidades, de lucha con Sami Callihan, y se dio el tú por tú, porque no era, dos contra dos, no era tres contra tres, era mano a mano, en cada una lucha, que se enfrentaba, y llegó a tener, un campeonato, que era, que tenían puros hombres, entonces, si Tessa, pudo haberlo hecho, Sexy está preparada, para hacerlo, más porque le agrega, las cualidades, que sabe boxeo, que sabe arte en marciales, y que la verdad, lo demostró, el luchador de underground, es una mujer, que no le tiene miedo a nada, no le tiene miedo a los retos, no le tiene miedo, a entrar en un nuevo deporte, no le tiene miedo, a estar, ni en un ring de lucha libre, ni en un ring de box, ni en una jala de arte, marciales mixtas, entonces, obviamente, no le va a dar miedo, enfrentar a un hombre, ¿por qué? porque ella está preparada, para el deporte. Ok, esto es bien fácil, porque sé que muchos, han estado diciendo, es que, ¿cómo te atreves, a compararla con Ronda Rousey? A ver, Ronda Rousey, fue una medallista de bronce, en los juegos olímpicos, en el estilo de judo, eso, es una medallista olímpica, eso es muy claro, es una medallista olímpica, sí, estuvo en las artes marciales mixtas, fue campeona, la mujer más dominante, en el deporte, hasta que llegó Holly Holm, en Australia, y luego ya vino Amanda Núñez, y posteriormente vinieron más, llegó al mundo del wrestling, llegó a WWE, pero, nunca, Ronda Rousey, estuvo practicando, los tres deportes, de forma simultánea, nunca, literal, en este momento Dulce, hace lucha libre, porque a mí me ha tocado verla, pelea un sábado, en combate a América, termina su pelea, y al día siguiente, está arriba del ring luchando, díganme otra mujer, que haga eso, eso, de hecho hace poco, el Azuleyman, tuvo la pelea en combate a América, y al día siguiente, luchó el conocido, no, fue el evento de Cancún, o la siguiente semana, también, de Caos Lucha Libre, y como si nada, como si nada, como si nada, porque, porque al final, es muy diferente, una preparación de artes marciales, mixtas, porque es entrar a dieta, es prácticamente, no salir de tu casa, estar en el gimnasio, ir a tu casa, gimnasio, ir a tu casa, para el día del pesaje, y obviamente, te cansa, aunque no termines con un golpe, te cansa el hecho, de estar en la jaula, derribar, golpear, realmente, es un deporte cansado, y ella, profesionalmente, cumple con todos los retos, aún y estando moretones, porque creo que, en la pelea de combate a América, estuvo un moretón sencillo, y al día siguiente, pues estaba como quiera, luchando. A mí me ha tocado ver, entrenar, fui junto con Aldo Farías, los primeros que le dijimos a Dulce, que por qué no hacíamos, un experimento de MMA, en combate extremo, se lo dijimos como en el 2015, y la llevamos a entrenar, con Ubaldo el zorro marroquín, a Olimpo Academy, ahí estuvo haciendo taekwondo, estuvo haciendo algo de jiu-jitsu, posteriormente dejamos el tema, a un lado, después la busca combate a América, comienza un campamento, en Lions Alpha Team, con Nino Marroquín, brinca a Bunker Training Center, donde tuve el gusto, hasta de compartir, no campamento, pero sí entrenamiento con Dulce, yo iba a hacerme menso en el gimnasio, a platicar, echar el chisme, y ella estaba entrenando, me tocó ver su primer campamento, y hoy en día, está entrenando muy fuerte, con el buen Fernando, que incluso es del equipo regional de natación, y literal todos los días, todos los días, está haciendo natación, acondicionamiento físico, crossfit, y luego hace box, y luego hace taekwondo, y luego hace lucha, me atrevo a decirles, que no conozco ningún luchador varonil, hoy en día, que traiga el entrenamiento que trae Dulce, y no es que si va a pelear, o no va a pelear, ella no para en todo el año, no para en todo el año, cualquier luchadora que le pongan en frente, aunque sea, discúlpeme la expresión, aunque sea la más mamada, no va a pasar nada, porque tiene la mentalidad de hacerte marciales mixtas, que creo que el ejemplo muy claro que tengo, y siempre voy a tener presente, es cuando iba a hacer la pelea de McGregor, contra José Aldo, que José Aldo se lesiona de los dedos, o no recuerdo de dónde, y entró Chad Méndez, y entró Chad Méndez, en su lugar, con una semana de anticipación, y Chad Méndez dijo, sí, para eso me preparo, para estar listo, por si me hablan de última hora, entonces realmente, Dulce tiene la mentalidad, de hacerte marciales mixtas, aunque no luche, aunque no sea una pelea de box, aunque no tenga una pelea de artes marciales mixtas, se prepara, porque no sabe cuándo le pueden llamar, entonces realmente, esa es una buena mentalidad, de alguien, que le encanta el deporte, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, este, no se supone, que deben de, tomar, de la distancia, distancia, de un metro, no están un metro y medio de distancia, es mi hermano, y no hemos salido de casa, tenemos una semana y media, de no salir de la casa, tenemos desde hace, este domingo no, el domingo pasado, literalmente no hemos salido de casa, estamos aquí, encerrados, desde hace, pues ya, una semana y cuatro días, estamos a unos minutos, de que sea una semana y cuatro días, que estamos encerrados, una semana y cuatro días, este, pero bueno, eso es prácticamente lo que, lo de dulce sexy, yo creo que estaría increíble, que rompiendo madres, puede hacer, porque no le marcamos a dulce Ricky, a ver si nos contesta dulce, sé que es algo tarde, pero a ver si nos contesta, no le hemos avisado, vamos a intentar comunicarnos con dulce, para platicar un poquito, al respecto de esto, a ver ahí va, a ver si nos contesta dulce, para platicar al respecto, de este tema, los invito a compartir la transmisión, los invito a compartir la transmisión, vamos a comunicarnos con dulce sexy, a ver si nos alcanza a contestar, ahí estamos marcándole a dulce, a ver si contesta, o si no, es que ya está dormida, es una mujer hogareña, que duerme temprano, despierta temprano, no, no contesta, no contesta, no contesta, no, pues no, no contesta, a ver si le mandas un whatsapp, a ver si nos puede contestar, dice Garza, aprendan el clima, inviértanle, no, pues es que este no es el estudio, esta es la casa, esta es la casa, aquí generalmente no grabamos, pero estamos en la cuarentena, encerrados, tenemos una semana, cuatro días, y pues ya, este no es generalmente, donde andamos grabando, ¿qué les pareció la lucha entre Sammy Guevara y Kenny Omega? La verdad es que no la vi, no la he visto, no la hemos visto, todo el día he estado viendo Pocoyo, todo el día me la he pasado viendo el Gangma Style de Pocoyo, todo el día me la he pasado viendo Toy Story 1, 2, 3 y 4, Cars 1, 2 y 3, he estado viendo, este, Bell y Beto, he estado viendo todo lo que mi hijo quiere ver literalmente, actualizando el canal de La Esquina Network, y actualizando el canal de La Esquina Network, este, es más, ya hasta le dijo a Garza que cuando lo enseñaba a ser luchador, que si por favor lo enseñaba a ser luchador, y que mañana iba a estar en Florida para que lo enseñara a ser luchador, este, y luego de repente se pone a bailar como la momia, es más, ya hasta nos andábamos peleando con promotores, ah, imagínate para que hayamos llegado a ese grado, quiere decir que nuestra cuarentena está bien empinada, como dijera el licenciado Mazatán, este, dice, saludos a mi, ¿qué? a mi paisa de Culiacán desde Aguascalientes, saludos Fercho, este, bueno, pues ahí está, ¿qué más dicen por acá? ¿Quién podría ocupar el lugar de Lady Flammer a Monterrey, que puede enfrentar a Dulce Sexy? yo creo que hoy en día, la que le sigue después de Lady Flammer es Baby Love, Baby Love es la que le sigue, Baby Love es la que le sigue, yo creo que si Lady Puma regresara, incluso, de lleno, de lleno, porque ha regresado en muy escasas ocasiones, así es, yo creo que si Lady Puma regresara de lleno, incluso está por encima de Lady Flammer, hasta esta, se llama Lady, es Lady Puma, y su hermana es Baby Puma, Baby Puma es su hermana, indiscutiblemente, tienen un gran trabajo físico, etcétera, este, ve unidos, está buena, no, la verdad es que mi hijo no me deja ver casi nada en la tele, secuestra la televisión, entonces no, no nos deja ver nada, ¿qué estrellas internacionales podrían traer para Triple Manía Regia? ¿para Triple Manía Regia? ¿para Triple Manía Regia? yo creo que Matt Hardy, sí, aprovechar las alianzas con AEW como lo hicieron, con Kenny Omega, yo creo que Cody Rhodes es una opción, regresar a Omega, creo que la verdad tuvo un muy buen recibimiento, a pesar de que yo tenía mis dudas al respecto de eso, y al momento de estar ahí en el estadio, llegó un momento en el que apoyaba más a Omega, que apoyar a Dragon Lee, este, saludo desde Torreón, de Equipos de la Página Pateando Bolas, saludos Edson Cota, pues bueno, eso fue lo que sucedió el día de hoy con Dulce Sexy, Dulce Sexy, que por ahí tuvo este, este tema, de, de la lucha femenil, creo que la lucha libre femenil vive un gran momento, el empoderamiento femenil, dice, Baby Puma, me parece mejor que Lady Puma, este, Cristian Escobar, Conan Big para la triple manía regia, no es nada de escabillado, no es nada de escabillado, estuvo en unidades inmortales, era en la Monterrey, no es cierto, Perlita Lagunera, es que me preguntaron de Monterrey, Perlita Lagunera, es una gran luchadora, y lo acaba de demostrar, en las dos funciones de Mexa, tanto en la San Juan Pantitlán, como aquí en Monterrey, Pantitlán y Monterrey, en la de Pantitlán, se enfrentó a Toxin, en un mano a mano, y aquí en Monterrey, estuvo junto con Flystar, este, y no recuerdo contra quienes estuvieron enfrentando, al Divo, creo, al Divo, y a esta Gatúbela, y literal, muy bien el trabajo, de, de, de Perlita Lagunera, este, el año pasado, también la vimos en septiembre, aquí en Lucha Time, y luego la vimos en junio, en la función donde vino Alberto, el patrón, ya la habíamos visto constantemente, a Perla Lagunera, y creo que tiene mucho futuro, hace, de un año para acá, ha crecido mucho, ha crecido mucho luchísticamente, y creo que le espero un muy buen futuro, a Perla Lagunera, y creo que estamos viendo, un empoderamiento femenil, muy bueno, en todos los deportes, el empoderamiento femenil, ha crecido bastante, ahorita en Lucha Libre AAA, Consejo Mundial de Lucha Libre, en el circuito independiente, en los Estados Unidos, en prácticamente todo el mundo, el empoderamiento femenil, ha sido sensacional, yo lo platicaba con Alberto, el patrón, cuando estaba Nación Lucha Libre, literal, no había función, donde no tuvieran mujeres, desde Rosy Moreno, Princesa Azul, veíamos a Gatúbela, veíamos a Lady Flammer, y veíamos a muchos más, ¿qué podemos esperar, de Wrestlemania sin gente? Ya lo platicábamos, el día de ayer, te invito a que vayas, al canal de YouTube, de la esquina Network, para que veas, la transmisión, que hicimos el día de ayer, justamente hablando, de este tema, se va a armar, lo de Juárez, contra Monterrey, no, 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 para nada, este, no, simplemente fue algo, que me molestó, porque trata, de menospreciar, la lucha libre regia, del talento, no es que vayamos, a hacer un evento, no, 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 para nada, que le vaya muy bien, a Meni, Meni, Meni el pecador, imagínate, el pecador, apa, nombrecito que tiene, este, pero yo creo que no son formas, simplemente creo que no son formas, este, conozco su trabajo, conozco su trabajo, sé las funciones que ha hecho, pero no, 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 no es de nuestro interés, si vamos a hacer algo en Estados Unidos, que sea en Nueva York, que sea en Chicago, que sea en Atlanta, este, pero para ir a Texas, pues mejor me voy a Laredo, Texas, o a San Antonio, o a McAllen, este, pero no, allá no, no hay nada que hacer, no, no hay nada que hacer con eso, este, que dice por ahí la gente, que tan cierto es que van a grabar World Semana, que tan cierto es que, si, de hecho creo que se empezó a grabar mañana, si, entre hoy y mañana, entre hoy y mañana, iban a hacer las grabaciones, algo así, eh, que más dicen, que si, nación pasó a mejor vida, no, no, no ha pasado a mejor vida, estaban renegociando los contratos, de hecho a él le consta que hoy tuve una llamada, porque nación va a empezar a transmitir en Estados Unidos, desde el año pasado está ese proyecto, ya habíamos hecho unas grabaciones, ahora hace como un mes, mes y medio, hicimos otras grabaciones, eh, el contenido va para los Estados Unidos, eh, y aparte están renegociando el contrato ahí con, con imagen, televisión, hay otro interés también por otras televisoras, eso es lo que pasó, yo creo que originalmente empezaban en mayo, pero yo creo que por este tema del, del coronavirus, a lo mejor se va a extender hasta junio, julio aproximadamente, el año pasado, literal, empezó en julio, empezó en julio, este, ¿qué dice? a ver, ¿qué dice por ahí la raza? ah, si en Ponca, triple manía regia, lucha, la par contra, en WWE, la par contra Conan Vick, ¿cómo estaría? ya han luchado, supuestamente Conan Vick, una vez, ¿no? en una función privada, dice Conan Vick, a mí no me consta, esa es la de las cosas que no me consta de Conan Vick, dice que en una función privada, con una marca, pero, no sé, la verdad no sé, yo creo que sería muy atractivo, eh, alguna vez, de las pocas ocasiones, que hablé con la park, eh, se lo propuse, y evidentemente, no fue, no fue de su agrado, sé que ha habido muchos promotores, que se lo han propuesto, y no es de su agrado, él, literal, palabras sexuales, dice que no se va a prestar a eso, este, pero yo creo que hubiera sido muy bueno, hasta por el bien de la afición, sería una lucha muy atractiva, sí, definitivamente, sería un evento que, que pues estaría a reventar la arena, ¿no? estaría a reventar la arena, los dos llenan gallineros sin problemas, y en parte, pues es el, creo que es la prueba, que siempre han querido ver a Conanbeck, digo, al final, la gente siempre ha querido pruebas, la par, eh, los aficionados de reyes, siempre han querido poner a la par, como que es el que, demuestra las cualidades, de cierto luchador, pero siempre, y siempre lo han hecho con Conanbeck, ¿por qué? porque pues no, no se ha dado, pero en su momento lo hicieron con Rush, y pues, creo que está, de más mencionar, ¿no? todos los encuentros que tuvieron en Monterrey. Yo creo que si quieres crecer, hoy en día, en la lucha libre mexicana, tienes que enfrentar a L.A. Park, y tienes que enfrentar a Rush. ¿Cuándo regresan las luchas en Monterrey? Mira, originalmente regresan el 3 de mayo, originalmente, ese es el plan, que regresan el 3 de mayo, pero, ahora sí que no depende de nosotros, eh, de hecho, ayer lo platicaba, en Caos Lucha Libre, ya hasta estaba contemplada la fecha con, Blue Demon Jr., con Dr. Wagner Jr., con Rey Escorpión, con el Fresero, Mr. Iguana, Cassandro, Yedra, Conan, Vampiro, literal, el 3 de mayo ya estaba, ya estaba hecha la cartelera, eh, pero, pues, ahora con este tema, pues, no, no sabría decirles, si realmente empezamos en mayo, yo espero que sí, yo creo que lo correcto sería reprogramar la fecha que teníamos de Dr. Wagner Jr., Fresero y Conan B, que se quedó calientita, que todavía ayer el Fresero manda un video, que todavía ayer Conan B manda un video, hoy el Fresero me vuelve a hablar, incluso hoy productores de multimedia, ellos me dijeron, ¿para cuándo se vuelve a hacer esa lucha? ¿Cuándo es la fecha que tenemos? Yo espero que la del 3 de mayo, primero Dios, que todo el país ya esté mejor, el 3 de mayo tenemos que tener Conan B, Fresero y Dr. Wagner Jr. ¿Quién es mejor de la WWE? Triple H o The Undertaker? The Undertaker. The Undertaker. ¿Por qué no entrevistas a los Dinamitas o a la park y los subes a la esquina? ¿Por qué no se ha dado la oportunidad? Bueno, entrevistas con la park, hay entrevistas con la park, pero con los Dinamitas, pues es que nunca, no sé, bueno, no nunca, últimamente no nos hemos topado, no nos hemos topado, es por eso. Sí, ya tienen tiempo que tampoco vean a Monterrey. ¿Quién más? ¿Triple Manía Regi será por televisión abierta? No, 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 de hecho en la última reunión que tuvimos, el día que pactamos la fecha de octubre, se habló de lo mismo, no va por televisión abierta, no va en vivo, no va por Twitch, se transmite primero en multimedia. Así como se hizo en este Triple Manía. Exactamente igual. Y la verdad es que sí esperan sorpresas, porque lo que sí había escuchado es que vienen muy buenas cosas para Triple Manía Regi. Sí. Y vienen muchas sorpresas todavía. Yo creo que tenemos que ir paso a paso, con Caos Lucha Libre, literalmente vienen muy buenas cosas. Los invito a que también sigan muy al pendiente del Facebook y de las plataformas de Caos Lucha Libre, porque a partir de mañana, originalmente íbamos a empezar hoy, pero la verdad es que los videos estaban bien pesados, pesaban como 5 gigas cada lucha. Entonces ahí íbamos a trabar el programa para transmitir, pero los invito a que mañana estén al pendiente, ya sea del Facebook, ya sea del canal de YouTube de Caos Lucha Libre. A lo largo de este tiempo vamos a estar transmitiendo luchas y luchas y luchas de Caos. A lo mejor tú no sabes, cada vez que les hablo de Caos no se imaginan qué es Caos. A lo mejor no eres de Monterrey y has escuchado que hay Caos y que se está haciendo Caos, pero los invito a que mañana vayan a todas las plataformas de Caos, ya sea Facebook o el canal de YouTube, porque vamos a estar... ¿Me está marcando Sexstar? A ver. Dulce, ¿cómo estás? Dulce, buena noche. Espero no haberte despertado. No, ¿qué onda? ¿Eh? Habla Roberto Figueroa. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien, ¿y tú? Por favor, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Si quieres te digo, atención Monterrey para que sea más fácil. Por favor. Dulce, ¿cómo te gusta calentarla, eh? ¿Por qué? Estamos en vivo, déjame te digo que estamos en vivo. Estamos en vivo, ¿qué? ¿Qué onda? ¿Cómo te gusta calentarla? O sea, a ver. ¿Por qué? Hoy me desperté, que acaba de decir que me estoy despertando tarde, y lo primero que veo es que en Rompiendo Madres está haciendo un caos. O sea, subes un video. ¿Pero por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué me desperdí? A ver, mandaste un video a las redes sociales mencionando que necesitabas retos de verdad, Dulce, y que te pusieran a un hombre para tener un buen reto. Claro, es correcto. Ok, explícame esto que mandaste en el mensaje, por favor. Pues no, no hay nada que explicar. Simplemente lo único que dije fue que pues quería retos de verdad y que pues me dieron la oportunidad y que me encantaría enfrentarme a hombres, luchar contra hombres como estaba acostumbrada, como lo estuve haciendo en Lucha Underground, como algo que me gustó y pues eso es todo, nada más. O sea, no entiendo por qué en caos siempre la lucha, digo, menciono caos porque es en la empresa donde he estado trabajando y donde me siento hoy en día. La cara femenil. La cara femenil. Es que es parte de la familia. Claro. Que pues son puras mujeres, siempre mujeres, mano a mano, parejas, todas contratoras. O sea, no entiendo por qué no meter retos más grandes o más fuertes donde se involucren hombres. A ver, déjame que una pregunta directa, como va. O sea, ¿prácticamente se acabó el talento femenil para enfrentarte? Pues dentro de la empresa de caos yo creo que sí. Digo, hasta ahorita no, o sea, yo he pedido que pues traigan pues más talento y la verdad hasta ahorita pues el talento que han traído pues se ha demostrado que pues no. O sea, al menos en lo que me ha tocado enfrentar pues la única que me podía dar batalla hubiera pues es Tiffany. Así es. Y ya le ganaste. No, no tengo idea qué pasó. No sé por qué ya no regresó. No sé por qué no se hizo esa lucha tan esperada para todos. Cabellera contra cabellera. Entonces, pues quiero algo diferente. Quiero algo, pues algo más, algo más. Ok, a ver, la gente critica mucho esta parte porque definitivamente no ven lucha en el extranjero. Pero yo lo que les comentaba antes de que antes de que te habláramos es que yo he visto tus entrenamientos independientemente de si estás peleando o no estás peleando. Si no me equivoco, tienes un récord invicto de 8 y 0 en el box, ¿correcto? Son 8 y 0. Sí, estoy invicto en el boxeo. En el MMA tienes 2 y 0 también y en la lucha libre fuiste la primer mujer en ganarle a un hombre por un campeonato, ¿correcto? En lucha underground. Sí, es correcto. Es que yo creo que aquí la gente está como un poco confundida. O sea, no es que yo esté diciendo cosas que no van o que yo me crea invencible ni nada de esas cosas. O sea, simplemente la lucha libre es como lo dice su nombre, ¿no? Es libre completamente y a veces no depende nada más de la fuerza, ¿no? Ni del tamaño. Aquí depende de muchas cosas, de la estrategia que tienes, de cómo analizas a tu oponente, de las sorpresas que puedas dar, de habilidad, de muchas cosas. No sé por qué la gente a veces se encierra en el... O sea, ¿cómo crees? Estás alucinada, eres mujer. No sé, si te toca pelear con un hombre como lo que está ahí, con Rush o con L.A. Park o así, pues no te compares, o sea, te van a aplastar. Son hombres muchísimo más grandes y más pesados que yo. Pero eso no... Creo que no tiene como que tanta importancia aquí, ¿no? No sé. Si mal no recuerdo, el campeonato de lucha underground se lo ganas a este Ezequiel Jackson, ¿no? ¿A quién, perdón? A este Ezequiel Jackson. ¿O a quién le ganaste el campeonato underground? A mil muertes. A mil muertes. A al Mesías. A al Mesías. A mil muertes, sí, es correcto. No, bueno, imagínate. O sea, no nada más estuve involucrado en la lucha. Hubo más hombres, la mayoría eran hombres y eso no fue un impedimento para que se pudiera lograr eso. La verdad, yo estaba muy inspirada y tenía un compromiso muy grande conmigo y tuve que aguantar y pues demostré que sí se puede. O sea, ¿por qué la gente o por qué los machistas que seguramente son los que empiezan a decir mil cosas de que ya estoy alucinando y que me creo inventible y que no es cierto, no me creo inventible. O sea, ni siquiera los superhéroes que son inventados son inventibles, ¿no? O sea, no hay alguien en el mundo que nunca jamás en la vida haya sido derrotado, ¿no? Claro. Entonces, creo que eso está como que muy fuera de lugar. Aparte, el encabezado que le pongan a las cosas. Una cosa eran las palabras que yo dije y otra cosa es el encabezado donde ahorita mismo estoy checando, donde ponen en Rompiendo Madres, quiero luchar con hombres, échenme al más cabrón. En ningún momento sale de mi boca, en ningún momento sale de mi boca, échenme al más cabrón. Muchos se van con esa cinta, ¿no? De que leen el encabezado y ya es como lo primero que absorba el cerebro y ya después ven el video y se quedan con eso. Yo en ningún momento dije échenme al más cabrón. Y lo comento porque sí es algo muy importante que tengo que decir porque gracias a ese tipo de cosas me han metido en problemas y en polémica y en chismes y mil cosas que yo ni siquiera tengo nada que ver, que yo ni siquiera dije, que todo lo cambia, ¿no? Entonces, es una cosa muy diferente. Esas palabras no son mías. Yo jamás diría, échenme al más cabrón. Ok, por ahí llegaron muchos luchadores a tocar el tema. Me sorprendió, honestamente me sorprendió, ver involucrado en estos comentarios a Fuerza Guerrera y al Pirata Morgan Dulce. ¿Qué dijeron? No, o sea, estaban metidos en la bola, estaban literalmente metidos en la bola en los luchadores que empezaron a decir, no con palabras sexuales, que te podían enfrentar y la gente empezó a decir sí, que se enfrente a ellos, literal. Yo no me imagino un dulce sexy. A ver, ¿que me enfrente a quién? ¿A quién? Al Pirata Morgan o a Fuerza Guerrera. Bueno, yo te voy a decir una cosa para los que no saben y que me están escuchando y que se enteren. Las primeras luchas que yo hice en la Ciudad de México, si no me recuerdo, fue en la Ciudad de México o fue cerca de ahí, cuando yo apenas empezaba en lucha, cuando tenía muy poquita experiencia, fue con ellos. Fue con ellos y fue, o sea, literal, fue una de las luchas que quedaron más marcadas, sino es que la que quedó más marcada en mi mente y en mi corazón por lo que viví. Con ellos dos. Ok. Y si en ese momento, que yo no tenía experiencia, que venía completamente en blanco, que estaba prácticamente en pañales en la lucha libre, no pasó nada. Ahorita, que se agarren, que se agarren, porque la verdad, lo respeto. Claro. Porque es una jerarquía, una gran trayectoria. Ok. Pero el pasado es pasado. Para no involucrar más a la gente con este tema, de que se está haciendo un caos, se está rompiendo madres. Dice por acá dos cosas, o tres cosas, dulce, bien rápido. La primera. Dice, Roberto, recuerda que no pudo con Christy James y Mesías. Estuvieron un campeonato de parejas cinco segundos. No, pero es que, a ver, a ver, o sea, ahí voy a ir aclarando. Ahí realmente para mí sí fue una sorpresa. Yo nunca imaginé que Christy James me fuera a hacer eso y me diera la puñalada por la espalda. Claro. Porque ella mostró otra cara completamente conmigo y de repente pasa eso en plena celebración, en pleno festejo en los campeonatos, con la emoción y la flor a piel, así a todo lo que da. O sea, nunca jamás pensé que iba a pasar eso. Y pese a quien le pese, los primeros campeones fuimos, presidente, yo y yo, o hayan sido el tiempo que hayan sido. Así que eso es punto y aparte. Ok, la segunda, una lucha con Tessa Blanchard. Pregunta a la gente que si te interesaría. Bueno, por supuesto que me interesaría. Yo quiero, de verdad, quiero enfrentar a las mejores, quiero enfrentar a los mejores y para mí sería algo increíble que se pudiera dar esa lucha y con lo que la gente quiera ver. Para eso estamos. Estoy de acuerdo. Esa sería una gran lucha porque incluso Tessa acaba de ganar el campeonato completo de Impact a un hombre. Y literal sería la segunda mujer que ganara un campeonato a un hombre. Las dos primeras que logran esto son tú y Tessa Blanchard. Una lucha entre ustedes sería increíble. A mí no me sorprendió realmente que ella ganara el campeonato de esa forma y a un hombre porque considero que hoy en día ella es de las luchadoras más completas a nivel mundial. De acuerdo. Para mí, de verdad, sería algo increíble que se pudiera dar ese encuentro, ¿no? De acuerdo. Dice por acá, dice, ya que Dulce mencionó el Consejo Mundial, ¿qué le parecería una lucha con Amapola o con Dalís? A mí me encantaría, lo he mencionado en algunas entrevistas, creo que lo único que me faltaría a mí para sentirme completa y satisfecha en este deporte sería enfrentarme a las Amazonas del Ring. A las Amazonas del Ring, la gente del Consejo Mundial. Por supuesto. Bueno, y ya por último... Ella ha enfrentado a Tiffany muchas veces, pero bueno, ella me encantaría, ¿no? A mí nada más me gustaría verte de pareja con Tiffany y con Princesa Suhey. De pareja o en tercia. Como sea, o sea, como sea, aquí lo importante es hacer lo que la gente quiere ver, de verdad. Es mucho el coraje y lo que quedó conmigo y con Tiffany, pero si la gente quiere ver eso, de verdad, yo dejo a un lado esa parte, platico con ella, ante todo, somos regia las dos. Así es. Entonces, podríamos hacer mil cosas y por alguna circunstancia no se puede dar o no se pudo dar y caballera contra caballera, next, lo que sigue. Si es lo que la gente quiere ver, digo, hay mil relaciones que de odio se convierten en una gran amistad, un gran amor, entonces, digo, no estoy diciendo que voy a enamorar de ella, ¿verdad? Pero si se pudiera a lo mejor dar una amistad, a lo mejor lo que ha habido aquí son malentendidos, no sabemos, ¿no? Que a ella van y le dicen cosas mías y vienen a mí y me dicen y a ver ahora si nos enfrentamos, pues obviamente ella explota y yo exploto y quedaron rencillas desde que estábamos en AAA y pues son muchas cosas, ¿no? Pero pues todo podría dar vuelta. Y ya por último, espero no herir susceptibilidades de la gente que nos está escuchando, de la gente que está conectada. Por muchos años, bueno, perdóname, está mal, por muchos meses existió una rivalidad entre el CL4N conformado por el Ciber, por Charlie Rockstar, por Reina Dorada, por el Zorro y el Clan Caos. Tú eres una mujer que da la cara por el Clan Caos, eres una mujer que representa caos, lucha libre. Y ahora llega Reina Dorada, donde ella decía que la única reina de la lucha libre era ella. Y llega... Pero lo decía, ¿a quién se lo decía? ¿En los medios? A mí siempre me ha dicho otra cosa y ella se hacía esos comentarios porque me dijo, Dulce, yo creí que tú ya no estabas luchando. Como mucha gente lo ha creído, como mucha gente lo piensa y lo vuelvo a repetir, yo jamás me he retirado de la lucha libre, jamás me he retirado. Yo sigo activa en la lucha libre, que lo he dejado un poco, que no estoy tan activa, así es, porque tengo compromisos de MMA, gracias a Dios, porque tengo las peleas de box, pero yo aquí sigo, entonces que no se confunda la gente. Me preocupa que pueda ser una pareja contigo. A mí me preocupa, siento que está infiltrada. No pasa nada, o sea, mira, de verdad, si realmente ella está infiltrada y me va a hacer una traición, híjole, la verdad es que creo que le va a pensar muchísimo para que suceda eso, porque sabe realmente, me conoce perfectamente, y ella lo ha mencionado desde que ella estaba empezando en todo esto, inclusive que empezó en esto porque veía las luchas de cuando yo estaba en AAA, no creo que se atreva a hacerme una traición. Bueno, perfecto, Dulce, muchísimas gracias por atendernos. Andamos con esta cuarentena de noche, casi son las 12 de la medianoche, y muchas gracias por atendernos. Oye, espero que me estén escuchando, porque con eso de que las mamás no tienen de home school, exacta mi hijo, ¿no? Pero no, no, todo sale, hay que disfrutar, quédense en casa. Así es. De verdad que yo creo que no nada más yo, sino todos los que me están escuchando y todos los que estamos ahorita, ahora sí que todo el mundo entero estamos viviendo esto y estamos valorando y haciendo y viviendo cosas que a veces estamos tan acelerados en la vida que olvidamos, ¿no? Totalmente. Entonces yo lo estoy disfrutando muchísimo, y pues espero que ustedes también, y pues aquí estamos cuando quieran alguna otra entrevista o lo que sea, estoy pendiente de mis redes sociales, una llamada, lo que ustedes quieran. ¿Sabe, Roberto, que yo empecé a la par, creo, casi casi de tu carrera, si no me equivoco? Y pues para mí eres una persona muy importante en mi carrera, y pues aquí estamos siempre para contestar tus llamadas. Órale, muchísimas gracias, amiga. Te mando un fuerte abrazo y a toda la familia también. Muchas gracias, descansen. Igual, bye bye. Bye. Bueno, ahí están las palabras de Dulce Sexy. Madre mía, una lucha contra esa Blanchard. Muy buena. Buenísima, buenísima. Hay que recordar que Tese está trabajando con Kaos. Sí. Y que Kaos trae una gran relación con AAA. Y que Conan está metido en Kaos. Señores, nos vamos, porque me voy a quedar sin batería. Ricky, buena noche. Buena noche, gracias por sintonizarnos.